Con la presencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el gobernador de La Paz, Félix Pazzi, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, entre otras autoridades, se conmemoró este 16 de julio los 209 años de la gesta libertaria de La Paz de 1809. Primero con las ofrendas florales de las diferentes instituciones, ante los pies del monumento de don Pedro Domingo Murillo en la plaza del mismo nombre. La entonación de las sagradas notas del himno nacional, el himno a la paz y la marcha naval fueron también parte fundamental de estos actos, recordando a que el 16 de julio de 1809, día en que los insurgentes se levantaron en contra del dominio español. Recordemos que los días previos al 16 de julio, Pedro Domingo Murillo se reunía clandestinamente con otros revolucionarios inspirados en la semilla emancipadora que habían sembrado las revoluciones francesa, la independencia estadounidense y el cerco a la paz, encabezado por Tupac Katari en 1781, para organizar lo que sería el levantamiento del 16 de julio y su proclama de libertad. Ese día se desconoció la autoridad imperial y dieron paso a la declaración de la independencia, con la ayuda de un grupo de personas procedente de varios lugares de lo que ahora es Bolivia. Las iglesias del país también auspiciaron una misa interreligiosa para sumarse a la conmemoración. Oración de acción de gracias por el aniversario de la revolución libertaria y decimos todos, oh Dios de ayer, de hoy y de siempre, en este día que celebramos el despertar libertario de América, te damos gracias por aquellas personas valerosas y heroicas que entregaron sus vidas por la libertad de los pueblos. Finalmente pasadas las 11 de la mañana, las principales autoridades nacionales, departamentales y municipales encabezaron la columna de honor rumbo al palco oficial para el inicio del desfile cívico-militar de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Policía Boliviana. ...que portan los emblemas de los nueve departamentos de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Y además portan la emblema de nuestro litoral cautivo. ¡Gracias!